En fechas navideñas y también por ese motivo han comenzado ya los operativos para verificar la venta y decomiso de pólvora. Acá en el Distrito Central pues está prohibido, en el resto del país se hacen distintas regulaciones. De inmediato me acompaña Saúl Vázquez, él es el jefe de operaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Ya comenzaron estos operativos, ¿dónde se están llevando a cabo, Saúl? Muchísimas gracias. Efectivamente, la Alcaldía Municipal por medio del Departamento Municipal de Justicia, en compañía con otras gerencias, igual que Fusina, también otras instituciones, estamos realizando este operativo. Y pues sabemos que ese poco hubo un decomiso porque venía de tránsito, ¿verdad? Venía de Copán, iba para Olancho, pero traía facturas adulteradas. Esto fue en la posta del Durazno, donde se le encontró que efectivamente las facturas estaban adulteradas y no traían el CAI. Entonces se decomisó este producto y nosotros, cuando realizamos estos eventos, el propietario que quiere circular por aquí, por el Distrito Central, tiene que sacar un permiso en nuestro departamento y nosotros vamos a custodiarlo. Si viene de Copán, desde Zambrano, y un ejemplo, si va para Olancho, hasta Río Hondo lo vamos a escoltar. ¿Qué va a pasar acá en el Distrito Central? Aquí está prohibido completamente. Nuestra ordenanza nos da a conocer de que está prohibido cero pólvora. Nosotros los operativos usamos constantemente con otras instituciones, como Lío Hondo, Policía Municipal, Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones que nos están apoyando donde estamos realizando estos operativos. ¿Dónde se están llevando a cabo estos operativos? En todo Tegucerpico y en todo alrededor. Sabemos que la ordenanza nos da a conocer que todo el Distrito Central está prohibido. ¿Cuáles van a ser estas sanciones o multas que se van a ejecutar a las personas que estén vendiendo pólvora? Todo aquel productor, ¿verdad?, comerciante que dedica a esta actividad, nuestra ordenanza es clara, nos da a conocer que la multa es de 5.000 hasta 60.000 lempiras más el decomiso del producto. ¿Ya se han dado esto hasta el momento? Hasta el momento de este año no, ¿verdad? Sabemos que estamos iniciando, pero en años anteriores sí. Igualmente se le hace un llamado a padre de familia, recordando que nosotros somos los responsables de nuestros hijos. Todo aquel padre, pues, lastimosamente que resulte que mando a su hijo, la multa es de 1.000 hasta 5.000 lempiras, o en su efecto, si no tiene el efectivo, es un trabajo comunitario que le indica la Gerencia de Desarrollo Humano. Gracias a Saúl Vázquez, jefe de operaciones de la alcaldía municipal. Ya escucha usted la cantidad de multa que le van a poner si está vendiendo pólvora acá en el distrito central o si su hijo resulta lastimosamente quemado. De momento, con esta información, regreso al estudio principal junto a Johnny Duarte.